Buenas gente, ¿cómo va la cosa? Espero que os vaya todo muy bien. Hoy vamos a hacer una tarta de queso tradicional, una tarta de queso que es la que yo siempre hago en casa. Aunque yo normalmente la suelo hacer sin la base de galleta María que vamos a hacer ahora. Pero lo vi y me pareció curioso ponerle una base de galleta. Pero el resto es la misma tarta de queso que hago yo siempre. A mí me encanta, queda tipo bollo así compacto y la verdad es que en casa no dura nada. Los ingredientes son muy sencillos, la tarta es muy fácil de hacer y seguro que os va a encantar. Así que vamos al lío. Los ingredientes para hacer esta pedazo de tarta de queso son los siguientes. Dos yogures naturales. Acordaros de reservar y limpiar un recipiente de los yogures porque lo utilizaremos de medida. Estos yogures a mí me pesaron unos 180 gramos cada uno. Una medida de yogur de leche. Una medida de yogur de harina. Una medida de yogur de azúcar. 200 mililitros de nata para montar de 35% de grasa. 4 huevos. 8 quesitos. Para la base de la galleta. 165 gramos de galletas María. 125 gramos de mantequilla. No margarina. 60 mililitros de leche entera. Yo siempre hago esta tarta con la medida del vaso de yogur. Independientemente de lo que pese. Aquí os he puesto el peso de cada cosa para que os orientéis un poco. Empezamos picando las galletas. Las podéis hacer a mano. Yo las metí en la batidora. Y luego vais repasando por si queda algún trocito grande y lo vais machacando vosotros. Incorporáis la mantequilla y mezcláis todo bien. Cuando esté bien mezclado incorporáis la leche y la integráis perfectamente. Luego en el recipiente donde vayáis a hacer la tarta de queso, echáis la galleta y lo extendéis de forma homogénea. La medida de este recipiente son 28 centímetros por 17. Y ahora vamos a meter la galleta en el horno que lo tendremos precalentado a 180 grados unos 15 o 20 minutos. Mientras tanto vamos batiendo los huevos en un bol. Incorporamos el yogur. La leche. Y la nata. Echamos también el azúcar y la harina. Añadimos los quesitos. Y lo batimos todo hasta que quede una mezcla perfectamente integrada. Vertemos toda la mezcla encima del recipiente donde teníamos la galleta. Y vamos a tener la tarta en el horno de 30 a 40 minutos. Calor arriba y abajo a 180 grados también. Ya teníamos precalentado el horno para la galleta. Y sabremos si está hecha cuando metemos un cuchillo y no sale manchado. Y este es el resultado. Esta tarta está impresionante de verdad. A mí me encanta. Y espero que a vosotros también os haya gustado. Como veis es muy sencilla y el tiempo de horno la verdad es que no es mucho. Espero que os haya gustado el vídeo. Portaros bien. Sed buenos. Y me gustaría que nos viéramos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!